Ha llevado el reto del cubo de agua helada casi casi al límite y casi le cuesta la vida. Un fotógrafo belga está grave tras haberle caído encima 1500 litros de agua. Los descargó un hidroavión con el que había pactado que le tirara encima todo ese agua para poder grabarlo. Una imprudencia. Desde esa altura el impacto del agua es como el de una lluvia de piedras. Los Mossos han abierto una investigación. Es el hidroavión utilizado para conseguir este particular reto del cubo de agua helada. Algo parecido a lo que hace unos días grabó este jugador canadiense de hockey. Así es el impacto tras caerle encima 300 litros de agua. Sin embargo ayer en el aeródromo de Empuria Brava en Girona intentaron grabarlo multiplicando la cantidad de agua por 5. En total 1500 litros lanzados a 7 metros de distancia que han dejado a un hombre herido grave con numerosos traumatismos. Pues te produce las mismas lesiones que si te caen 1500 kilos desde 7 metros de altura. Fracturas, hemorragias, pues lo mismo que si te cae la puerta de un garaje. Los Mossos y la empresa responsable del aparato han abierto una investigación. Quieren saber por qué este hidroavión destinado a prácticas de entrenamiento ante incendios fue utilizado para esta grabación. El herido es un fotógrafo belga de 51 años, paracaidista y temerario según algunos medios de su país. Habría convencido al piloto para que le lanzara el agua y grabarlo. Ellos querían hacer la cosa solidaria entre los dos, se grabaron y claro al final no se ha grabado nada porque ha impactado también la cámara y ya está. Todo para conseguir este reto solidario que el pasado domingo se cobró su primera víctima mortal en Escocia. Un joven que murió ahogado tras grabarse lanzándose a un lago helado.